Nos presenciamos en esta partida final en Villar Bola 9, en la cual solamente nos queda esta última bola 9 y si la intentamos meter en la tornera de la esquina, hay una gran probabilidad de llegar a vendérsela al jugador contrario. Podemos aplicar un tiro de tabla a una banda, pero también hay una gran posibilidad de llegar a ahogarnos o vender la partida al contrario. Muchos jugadores llegan a proteger este tiro de esta forma, golpeando despacio apenas y tocando la bola 9, pero no te recomiendo que hagas esto, se ve poco profesional. Lo que te recomiendo en este caso es golpear apenas y tocando la bola objetivo, apenas y rozándola, con un golpe leve nuestra bola blanca se va a llegar hasta el otro extremo de la mesa, asimismo se le va a complicar al jugador contrario, ya que entre más sea la distancia, más difícil es controlar la fuerza y asimismo te terminará vendiendo ese último tiro. Recordemos que apenas y es un golpe despacio, apenas y rozando la bola objetivo con un golpe leve, si lo golpeamos de esta forma, nuestros dos tiros, la bola objetivo y la bola blanca nos quedarán de la siguiente forma, en ambos extremos de las bandas cortas. Usen este tiro de protección en el Villar y les aseguro que van a tener mayor probabilidad de ganar la partida, dado caso de encontrarse en esta situación que estamos presenciando. Muchas gracias a todos por ver, les agradezco por estar al pendiente de los videos y nos vemos en el Villar. ¡Gracias!